Pues está por terminarse el año, sin duda, uno de los años más retadores que nos ha tocado a todos los que estamos vivos en estos tiempos. Y me doy cuenta que muchas personas se están enfocando en todo lo que no funcionó este año. Y no es debatible. El año sucked, ¿no? O sea, entre, pues una crisis de salud, entre muchas pérdidas humanas, económicas, negocios que se fueron a la quiebra, para escuelas que ya no están siendo presencial, sino que están siendo, o sea, está siendo un caos. Creo que esa parte no la necesitamos ni que hablar. Pero a veces me gusta como hablar y enfocarnos en lo que sí aprendimos, en lo que sí funcionó. Y no sé si es como una técnica de, no sé si es como una negación de mi parte, o estoy siendo demasiado, no sé, demasiado buena onda, o estoy tratando como de no ver las cosas como son, no sé. Pero a mí me funciona de repente hacer listas o por lo menos tener unos instantes de reconocimiento de lo que sí aprendí este año, por más pequeño que haya sido. Entonces, por ejemplo, este año aprendimos a usar Zoom. Antes no sabíamos, ahora aprendimos a usar Zoom. Muchas personas exploraron sus habilidades culinarias. Yo sé que no fui la única. De hecho, ha sido tan largo este proceso que lo exploré y después ya me dio flojera, porque así de largo ha sido todo esto. Pero hay personas que se súper descubrieron como unos grandes chefs y se dieron cuenta que ante una situación casi de emergencia, podían vender pan o podían hacer cosas con comida. Hay personas que aprendieron cómo llevar sus negocios de presencial a en línea, ya sea cursos, ventas, lo que fuera. Y aunque no es realmente lo que queríamos hacer, creo que hay que valorar todos esos aprendizajes. Y aunque estemos hartos de estar todos en familia, encerrados, también hay que valorar esos momentos. Y todas esas pequeñas cosas que sí nos dio el año y que sí fueron valiosas, sobre todo en el ámbito como del crecimiento personal. Yo este año aprendí a soltar. Creo que muchas personas aprendimos eso. A que es importante hacer planes, pero no ser demasiado rígido o no tener demasiadas expectativas a tus planes, porque quizá la vida te cambie el plan. Y entonces, si estás en la rigidez así como muy cuadrada, pues tal vez te la vas a pasar mal y es mejor como ser un poquito más flexible. También aprendí la paciencia. Todavía no termino de aprenderla. Voy en el módulo 4 de 10. Pero ahí está, paciencia sobre la mesa. Está el agradecimiento, que eso creo que también ha sido muy grande, ¿no? Ver lo que tenemos, agradecer lo que se tiene, lo que se puede, decidir qué se necesita. O sea, han habido cosas grandes. Han habido parejas que se han unido más que nunca. Han habido parejas que se han separado. Pero creo que incluso eso es para bien. O sea, incluso eso es pensando que se llegó a una conclusión. A que realmente, al estar en contacto contigo, conmigo, nos dimos cuenta de algo. Entonces, valoremos los aprendizajes. En lugar de solamente decir, ¡Ugh! Este año fue el peor de mi vida, no puedo creer que existió. Como, ok, las cosas no salieron como pensé. Sí hubo momentos bien retadores y bien difíciles para cada persona en diferente nivel. Pero también aquí estamos. Y nos tocó vivirlo por algo. Y entonces, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Qué parte de mí es una mejor persona a partir de haber tenido esta experiencia? Y por lo menos yo, con eso me quedo. Yo ya les compartí cuáles fueron mis aprendizajes. ¿Cuáles han sido los suyos? Me encanta cuando ponen ahí en los comentarios y podemos también como interactuar un poquito más. Entonces, por favor, ustedes que han aprendido en este año.